ok muchachos pues estamos en otro videito llego a esto es una chulada ya nada mas esta chulada se entran muy bien eh, estan duras hay que pegarlas pero se sienten muy muy bien y aparte de que estan muy bonitas es excelente eh ah aqui como dato curioso desde que vean nada mas esta chulada miren 4 cm de ancho y de ancho tienen 10.3 cm ok comparado con la que creo ahorita y si son un poco mas pequeñas pero de ancho y de ancho y de ancho No, 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 no hay que despegar.